Vamos a hacer una frase sin embargo, ¿no? ¿Dónde dice que... ¿Dónde dice el música? Ok, es muy fácil. La frase la voy a decir mamá. ¿Se lo dice mamá? Mamá. Mamá tierra. Entonces, mamá, mamá tierra, ¿no? Sí, entonces mamá, mamá tierra. Esa es la frase. Es muy fácil cuando yo digo... Mamá, mamá tierra. ¿Listo? Mamá, mamá tierra. Mamá, mamá tierra. Mamá, mamá tierra. ¿Vas me pensáis a la música? Sí. No, 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 no. Mamá, mamá tierra. Mamá, mamá tierra. ¿Se habla como una canción? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!